Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. La mayoría de los últimos acontecimientos internacionales están vinculados. La cumbre Kim-Trump. La familia Rothschild y la guerra financiera están vinculadas. La cumbre que reunió esta semana al presidente estadounidense Donald Trump y al hombre fuerte de Corea del Norte Kim Jong-un fue precedida por una ola de alto nivel de diplomacia pública y secreta, porque esta no es una reunión ordinaria, según varias fuentes. La cumbre no solo discutirá la paz en la península de Corea, sino también el futuro del sistema financiero y, por ende, el futuro del mundo, según fuentes de Corea del Norte, el Pentágono, los Illuminati y otras. Las reuniones públicas del pasado fin de semana fueron la reunión cumbre del G7, ahora G6 tras la retirada de facto de los Estados Unidos de los líderes occidentales y una reunión cumbre de la Organización de Cooperación de Shagai, es decir, la Alianza Eurasiática. Las reuniones secretas fueron la reunión de Bilderberg, en Italia y las reuniones entre miembros de la Realeza Asiática y representantes de la Sociedad del Dragón Blanco, WDS, en Japón, según fuentes de la Sociedad Secreta Asiática. La reunión de Bilderberg, estuvo presidida por el estafador financiero de alto nivel Henry Kissinger e incluyó, aparentemente por primera vez, un representante del Vaticano, el Cardenal Pietro Parolin. La parte principal de la agenda era populismo en Europa, lo que significa campesinos con orcas que se levantan contra esta élite satánica en el Reino Unido, en Italia, en Hungría y prácticamente en cualquier otro lugar de Europa. Mientras avanzan las cosas, no pasará mucho tiempo antes de que estos asesinos en masa y asesinos de niños sean sacados de sus casas y colgados del poste de luz más cercano, como lo predijo George Bush Sr. De hecho, la semana pasada el cabal de Bush fue diezmada porque su principal partidario y fundador de Carly, Frank Carlucci, fue a encontrarse con su creador, dicen fuentes del Pentágono. También señalan que el informe del inspector general del Departamento de Justicia salió el 14 de junio ya que el número de acusaciones selladas excede las 35.000 y el DOJ ha agregado 300 fiscales. Además, el receso de agosto del Senado fue cancelado para que los jueces federales de Trump y otros nominados puedan ser confirmados, señalan. Se envió un mensaje a la familia real holandesa fundadora de Bilderberg. El 7 de junio, el día en que comenzó la reunión cuando la hermana de la reina máxima, Inés Zorregueta, fue encontrada colgada en Argentina en un mensaje a la realeza, dicen fuentes del Pentágono. Esto ocurrió cuando 160 niños fueron liberados de una operación de tráfico de niños en Atlanta, anotaron. Además, en Inglaterra estallaron disturbios por el encarcelamiento de Tommy Robinson acusado de informar sobre un juicio pedófilo masivo. Sin embargo, fue en Suecia donde se pudo ver la acción real. Aquí el gobierno movilizó a su guardia local y sus reservas para purgar a los violadores de la guerra musulmana, dicen fuentes del Pentágono. El máximo general de Estados Unidos, Josef Thunford, voló a Finlandia la semana pasada para reunirse con sus homólogos rusos y finlandeses para ayudar a los suecos en su momento de triunfo, dicen las fuentes. Austria también expulsó la semana pasada a un grupo de predicadores pseudo-musulmanes radicales salafistas, lo que provocó que el presidente turco Recep Erdogan advirtiera que esto conduciría al mundo a una guerra entre la cruz y la media luna. Por supuesto, los servidores públicos de Rothschild que se reunieron en la reunión del G6 en Canadá la semana pasada no mencionaron nada de esto en su comunicado y divagaron sobre cosas como el género algo que la madre naturaleza ya descubrió en los albores del tiempo. El G6 también dejó en claro que quieren mantener su control del sistema financiero mundial a través de la estafa fraudulenta. El CO2 causa el calentamiento global al afirmar que Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea reafirman su fuerte compromiso para implementar el Acuerdo de París. El Papa Francisco también dejó en claro la semana pasada quién era su verdadero jefe, no Dios, apoyando este fraude no científico cuyo verdadero objetivo es perpetuar el control financiero de los linajes de sangre Hazaros, Rothschild, etc. Trump dio a conocer sus verdaderos sentimientos sobre el G6 y la Unión Europea en una reunión con el presidente esclavo de los Rothschild, Emmanuel Macron. Macron le dijo, trabajemos juntos, ambos tenemos un problema con China y Trump respondió, la Unión Europea es peor que China. Esto lleva a la historia interna de la reunión cumbre entre Trump y Kim en Singapur esta semana, donde el verdadero tema de discusión será destituir a los controladores házaros del sistema financiero G6, coinciden varias fuentes. La parte de la cumbre Kim-Trump que involucra al sistema financiero se refiere a los derechos de propiedad de la dinastía Manchu, Kim, según el heredero Manchu-Zan Seung-Sik y otro miembro real Manchu que prefiere permanecer en el anonimato. Ambas fuentes, que no sabían que estaban contactando simultáneamente con la WDS, proporcionaron documentación para mostrar que el oro de Manchu estaba bajo el control de la familia Rothschild en Suiza en 1947. Afirman que el oro fue malversado por los Rothschild y utilizado para financiar el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. El oro también financió la fundación de la CIA y el país de Israel, afirman. Aún financia el G6, dicen, pero no financió el desarrollo de Asia Oriental como se prometió. El oro está escondido en las montañas detrás de Basilea, Suiza y el período de 70 años después del cual se supone que debe ser devuelto termina en julio de este año, afirma Zhang. Las fuentes dicen que el entonces presidente chino Chiang Kai-shek, el emperador japonés Hiroito y el presidente surcoreano Sing Man-ri estaban involucrados en este plan. El ex primer ministro japonés Kishinobusuke, el abuelo del actual primer ministro japonés Shinzo Abe, también participó en este plan, afirma Zhang. El actual gerente Rothschild de estos fondos malversados en Japón es el ministro de finanzas, Taro Aso, dice. Se supone que los Rothschild eran banqueros que se suponía que debían estar manejando el dinero de otras personas, y en cambio lo malversaron, afirma Zhang. Trump recibió esta información por parte de Kim cuando se reunieron en secreto en la aldea de paz de Panjumon en la frontera norte y sur de Corea en noviembre pasado, afirma Zhang. Fuentes del Pentágono le dijeron previamente a este escritor que Kim y Trump se conocieron en secreto en ese momento. Zhang dice que fue encarcelado en Corea del Sur poco después de conocer a este escritor en 2015. Dice que fue liberado solo porque el presidente Park Geunie, un agente de Rothschild, fue encarcelado en abril. Además, Zhang ahora afirma que Kim Jong-i, quien vino con Zhang a conocer a este escritor en 2015, es hija del tío ejecutado de Kim Jong-un, Han Son Taek, y por lo tanto es primo hermano de Kim. Han fue ejecutado porque estaba trabajando para los Rothschild, afirma Zhang. No pudimos contactar a Kim Jong-i, el personaje de y significa princesa, para confirmar esto, pero esperamos que nos contacte al leer este artículo. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, y el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pink, también son agentes Rothschild que intentan bloquear los derechos de los manchúes, norcoreanos, a su oro, afirma Zhang. Ciertamente, Bolton ha estado tratando de descarrilar la cumbre, como se puede ver en sus acciones públicas, como decir en público que Corea del Norte sería tratada como Libia. Estas afirmaciones de los manchúes son interesantes ya que fueron los países del G7 los que se beneficiaron del plan Marshall y fueron ellos quienes, con la excepción del régimen de Trump, intentaron descarrilar la cumbre Kim-Trump. También es interesante observar que estos países, junto con el Papa Francisco, como se mencionó anteriormente, apoyan el Acuerdo de París como una forma de mantener el sistema financiero bajo el control de los linajes de sangre. Trump, observamos, abandonó la reunión del G7 antes de que comenzaran las discusiones sobre el Acuerdo de París. A juzgar por las expresiones, una fotografía puede mostrar a los criados de Rothschild volviéndose locos después de que Donald Trump les mostrara documentos que afirman los derechos de Corea del Norte, manchú, al oro que finalmente respalda al G7, ahora G6, y los sistemas financieros israelíes. El otro linaje real manchú, que evita la publicidad, va a presentar bonos a la Embajada de los Estados Unidos en Tokio, Japón, y exigirá que la Junta de la Reserva Federal cumpla sus compromisos monetizando los bonos, dice. La WDS apoyará sus afirmaciones, al igual que las sociedades secretas asiáticas, los Illuminati y otros grupos poderosos, dicen las fuentes de la sociedad secreta. El objetivo será liberar a la humanidad, poniendo fin al dominio de la mafia Hazara en el sistema financiero, coinciden las fuentes. Esta será la caída de Babilonia, ya que los ladrones no deberían estar a cargo de los bancos, así lo expresó el manchú, King, real. Ahora los judíos de los Estados Unidos, aunque todavía tienen lavado el cerebro a fondo, están empezando a despertar y ya no están de acuerdo con los judíos israelíes en muchos asuntos clave. Además, los judíos iraquíes parecen haberse dado cuenta de que Israel es un estafador satánico y han comenzado a regresar a su verdadera patria en Mesopotamia, el verdadero escenario de gran parte de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Por supuesto, conseguir la liberación de los Estados Unidos será la clave para asegurarse de que todo esto suceda. En este frente, la bruja judía liberal anticristiana Ruth Valerginzburg, la escandalosa RBG, y la criptojudía satanista Sonia Sotomayor, han sido blanco de Trump para su remoción de la Corte Suprema, señalan fuentes del Pentágono. La mafia Hazara, por supuesto, no va a ceder sin una pelea y ha sido activamente suicidando informantes recientemente. En ese frente, las fuentes del Pentágono señalan que la diseñadora de bolsos Kate Spade, cuñada del actor comediante David Spade y el famoso chef Anthony Burden fueron suicidados, ahorcándose porque estaban a punto de exponer grupos pedófilos. En una nota final, en algo no relacionado con el resto de este artículo, pero interesante, fuimos contactados por un informante de la NSA, la semana pasada que nos dijo que el juego Pokémon GO fue desarrollado por la NSA, para convertir a los jugadores en espías con cámara. La idea es colocar monstruos raros en lugares donde las personas sospechosas se juntan, o donde por otras razones necesitan fotografías. Esto explica la erupción de jugadores de Pokémon GO que entraban a áreas restringidas de todo el mundo y toman fotos.